quiero mostrarles algo estoy terminando de editar el vídeo de las hermanas mirabal las mariposas y casualmente salgo de mi casa lamentándolo mucho encontré una mariposa herida no sé qué le pasó está moribundo bueno yo creo que ya está casi a punto de morir me da mucha cosita con ella a verla así no me gusta pero no puedo hacer más nada porque no creo que no tiene no tiene manera de sobrevivir parece que se golpeó una ala miren tiene una ala como golpeada allí pero me parece loco que esto está pasando justo cuando estoy terminando de editar el vídeo de las hermanas mirabal nunca me había pasado así qué bonita mariposa lamentándolo mucho va a tener que fallecer